Hola mi gente, hoy vamos a echarle una repasada a Vitra. ¿Es Vitra o Britra? Creo que es Britra, sí, Britra, bueno, ella. Un Servant Lancer Arts, tiene dos tarjetas Arts y su NP Arts, así que ese es su enfoque. Relativamente nuevo, creo que salió en diciembre, ¿no? Así que está bastante fresco. Es una segunda oportunidad para sacarla. Creo que, bueno, estéticamente vamos a verlo después, pero me gusta mucho, ¿ya? Ahora, partiendo de que es un Servant Arts, vemos que su primer skill, pues, es coherente con eso. Le da 30% de daño Arts, de effectiveness, efectiveness, aquí pronunciando. A sus tarjetas de tipo Arts, por tres turnos, está bien. De nuevo, prefiero longevidad a que sea algo de solo un turno. Y les aumenta el magnetismo de tarjeta de estrellas críticas, de Critstars, en un 500%. Esto está, honestamente, un poco irrelevante. Porque un Set of Arts, si la usas con dos Castorias, ¿de dónde estás sacando estrellas, sabes? Es como que, ¿ya? Así que bien podría ser solo esto. Y por ende, les voy a decir que es un skill decente. Está bien, pero nada muy llamativo. Me gusta que al menos el cooldown sea de cinco turnos. Ahora, este skill le aumenta su carga un 30%. Esto diría que es lo más relevante. Le da un Special Attack a enemigos divinos, Divines. Que son muchísimos en el juego. Eso está bien, es un poquito de ataque extra. Pero honestamente... Sabes, como que... Ya, sabes, supongo. Honestamente, no me gusta. No me gusta este skill. Creo que es muy poco útil, muy básico. Y si ya viniendo de estos dos, que sean como medio básicos, es como que... Ya. Su tercer skill, encuentro que es el más llamativo. Le da Gods. Los Gods siempre son útiles una vez por cinco turnos. Puede revivir si la matan una vez durante estos cinco turnos. Muy bien. Con tres mil de vida. Ok. Cool. Le aumenta su carga, su barra de carga durante cinco turnos en un 10%. Esto está muy bien. En especial, ella siendo un Servant Arts que va a lupiar, que va a repetir y repetir y repetir su ulti. Esto le va a garantizar o le va a facilitar llegar al ulti cada vez más rápido durante cinco turnos. Es una gran, gran duración. ¿Sabes? Me parece excelente ya solo esas dos cosas. Pero además, le aumenta el daño de su NP en un 20%. Una vez durante cinco turnos. Bueno, es una vez nada más. Quisiera que fuera, por la calidad que tienen estos skills que son bien malos, por último que esto hubiese sido solo la carga. Y esto es solo el Arts y que aquí hubieran puesto que fuese durante tres turnos. ¿Sabes? Yo te digo ahí, oye, súper bien. Pero bueno, una vez durante cinco turnos está bien, supongo. Y un cooldown de siete turnos. Pero todo aquí dura cinco. Así que, de nuevo, si bien se ve largo, está muy bien. O sea, solo va a ser complicado para este último porque esto es una vez, nada más. Entonces, si lo usa, vas a tener que esperar seis turnos para volver a tener este buff. Pero, pero... Sí, 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 sí. Así que diría que este es su mejor skill. No es wow, amazing, pero... Pero sí va a aportar, sí va a aportar. A nivel de skill sí encuentro que es como que muy floja. Honestamente, muy floja en general. A pesar de que este esté mejorcito. Ya saben... Carga. Solo carga. Y su ulti hace daño a todos los enemigos. Aplica skill seal a todos los enemigos. Es decir, va a sellar las habilidades de ellos. Lo cual yo encuentro que es muy bueno en el sentido de que hay enemigos que se pueden aplicar evasión. Que se pueden aplicar invencibilidad. Que se pueden aplicar mayor defensa. Y esto va a ser que no puedan hacer eso. Que solo puedan atacar. Y si bien que solo puedan atacar, puede ser contraproducente a veces. Es muy pocas veces. Porque creo que vas a preferir que no usen sus habilidades a que te ataquen. ¿Sabes? Además que la idea es que los mates. Así que... Si ya los mataste, no te tienes que preocupar si te atacaron o no. Y si quedaron vivos, es mejor que no se puedan curar. Que no se puedan defender o algo así. ¿Sabes? Así que esto está muy bueno. Les baja la posibilidad de crítico también. Esto... Esto está ok. Nunca es como ultra o mega relevante. Pero está ok. Pero lo más interesante es que les baja la resistencia a Arts durante tres turnos. Y como Vitra es un Servant Arts que va a hacer loop. Que va a repetir y repetir y repetir su ulti. Entonces, la primera vez que lo uses, van a tener un 10% menos. Pero la segunda vez van a tener un 20% menos. Y así sucesivamente. ¿Sabes? Entonces, se puede acumular este efecto fácilmente con ella. Lo cual, entre esto y el Skill Seal, yo creo que su ulti está bastante bien. Me gusta su ulti. No es wow. Pero está bien. Está bien, 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 bien. Ahora, en general, con su ulti y los skills, yo diría... O sea, deja mucho que desear. Y para tener un Servant Lancer Arts que haga loop y todo eso. Ya hay una mejor opción, en mi opinión. Que es Meltrilis Lancer. Que es cuatro estrellas. Es más fácil de obtener. Siempre tiene unos banners aquí y allá. Bueno, yo... Meltrilis es, creo que, si no, mi Servant favorito. Casi lo es. La adoro. Me encantan absolutamente todas sus versiones. Y ella, pues, tiene lo mismo que ella de Arts. Pero durante cinco turnos con un cooldown de cuatro. Aquí es un mini review. Pero es como que, ¿sabes? Puede acumularse en sí mismo y puedes tener 40% en un turno. Y, ¿sabes? Tiene menos cooldown que la duración. Esto es una locura. Tiene invencibilidad para sí misma. Y tiene una carga de un 30% que le puede quitar a cada aliado a sus lados. Además de que le aumenta el magnetismo a todas sus tarjetas. No solo a Arts como hace Vitra. Y le aumenta su ataque en un 50% en un turno. Esto ya es más que el Special Attack Divine que tiene Vitra. Y, por el otro lado, Meltrilis tiene un ulti que solo hace daño. Pero que puede remover las evasiones. Así que si el enemigo está evadiendo, puede removerlo. Así que en ulti capaz Vitra es un poco mejor. Pero en Skills, yo diría que Melt le gana. Y que además Melt es un 4 estrellas. Es muchísimo más fácil de sacar que un 5 estrellas como Vitra. Así que si quieres un Lancer Arts. Yo te digo, espérate que vuelva otro banner de Melt. O, no sé, sacas a Fion. Fion es el otro Arts Lancer. Pero no usas tus recursos acá. No los usas. Así como conclusión anticipada. Pero vamos a ver un poco la estética. Eso sí, en el apartado estético. Encuentro que Vitra es muy bonita. Muy, muy bonita y muy cool. O sea, tiene como esta cuestión de serpiente dragón. Aquí está con su cola, como pueden ver. Pero tiene como este setup cubriéndose la cara como medio árabe. ¿Sabes? Muy lindo. Muy lindo estéticamente. Aquí ya la podemos ver. Así con su actitud bien, bien confiada. Aquí, wow, la locura. Ve el cabello. Ve la cola como creció. Ve sus garras. Ve la lanza. Este me encanta. Este me gusta muchísimo. Y bueno, su Final Ascension. Un poquito más fanservice, sí. Pero está bien. Estéticamente creo que es un server muy, muy bonito. De verdad que muy, muy bonito. Si tuviera que dar una calificación le daría, no sé. Ocho. No sé si más, pero ocho al menos. Que no recuerdo su voz ni sus animaciones. Pero eso. No te recomendaría que la sacaras. Hay cosas mejores. Hay hasta servants. Que son ovni loopers. Que son, no sé. Somer Kiara. Somer Kama. Somer Kama viene este año. Somer Kiara también viene este año. Así que si quieres servants que sean como más transversales que un lancer. Que está más limitado. Porque solo va a ser efectivo contra archers. Bueno, usa tus recursos y sácate a Kama o sácate a Kiara. De nuevo, también está lo más relevante de este año. Que es Morgan, Koyenskaya y Oberon. Así que, sabes. No te recomendaría que saques a Vitra. Creo que también está en el ticket. Así que si está ahí, la puedes sacar. Creo que estéticamente es muy genial. Pero yo, por ejemplo, tengo a Mel Dancer. La tengo nivel 90 ya. La quiero subir al nivel 100. La tengo 10-10-10. Y es increíble. Y también logra loopear contra clases neutras. Y contra berserkers y todo. Así que, por eso les digo. Es como que hay mejores opciones. Más baratas. Y más bonitas. Ah, viste. El fan. Así que, bueno. Eso. Espero que lo disfruten. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.